A nombre del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta le damos una cordial Bienvenida a este ciclo de conferencias dedicado a la música popular del Caribe colombiano Hoy nos acompaña el licenciado Manuel Antonio Rodríguez Arroyo, Samario, radicado en Bogotá hace muchos años Que nos presentará a su conferencia Orquestas de Música Tropical Bailable en Colombia Manuel es un docente, un músico de formación con muchísimos años de experiencia Y para nosotros realmente Manuel es motivo de satisfacción tenerte en el día de hoy Para poder compartir esa experiencia que tú has acumulado durante más de 30 años O de pronto un poco más, 30 o 35 años como músico, como docente Manuel es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle en Bogotá Y licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional Cursó estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional de Colombia Y en la Academia Folclórica Distrital Luis A. Calvo En la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia Y clases particulares con grandes maestros Se ha desempeñado como docente universitario en el campo de la música desde 1990 En diferentes universidades de Bogotá Como la Universidad Jorge Fabio Lozano Pontificio Universidad Javeriana Universidad Piloto Universidad Central Universidad Santo Tomás Es investigador de la cultura musical latinoamericana y del Caribe Con énfasis en las músicas tradicionales populares colombianas Es músico de profesión Arreglista, conferencista, productor musical, tallerista, periodista, etc. Ha hecho parte de diferentes agrupaciones, de diferentes orquestas Como la de Juancho Torres, Los Ocho de Colombia, Los Veteranos del Caribe, Reales Brás, Sandra Patrici Surzón, La Pachanga Orquesta Y ha trabajado en diferentes programas radiales en Todelar, Super, Caracol, Radiodifusora Nacional de Colombia Pertenece al stand de la emisora virtual Ciudad Salsera Donde conduce semanalmente la serie Música Tradicional Popular de Colombia En la cual se han emitido 203 programas dedicados a exaltar las músicas y los músicos de Colombia Ha publicado 1987 videos de música colombiana y latinoamericana en su canal, en el canal musical afrolatino Quiero agradecerle al Centro Cultural Santa Marta De Ciudad Santa Marta Yo soy radicado aquí en Bogotá Del Banco de la República Y pues voy a compartir con ustedes Un ejercicio pedagógico relacionado con el desarrollo y la historia de las orquestas tropicales en Colombia A partir del comienzo del siglo XX Bueno, es un tema muy complejo, muy largo El tiempo es muy corto para abordar toda esta temática Voy a tratar de sintetizar Entonces, vamos a hablar acerca de las orquestas de música tropical bailable en Colombia Esto es una retrospectiva histórica de manera sintetizada Como ya les dije, pues voy a tratar de condensar lo que es lo de la cultura, pues de las orquestas, de los músicos, compositores, cantantes, en fin, de todo este ambiente musical Me voy a basar Con, digamos, estoy Con base en las consultas bibliográficas Entrevistas a maestros Registros audiovisuales, fotográficos Vivencias propias, ¿no? Pues, he emitido 203 programas Con base en esto, pues He diseñado, pues, este ejercicio que voy a compartir con ustedes Antes de entrar, digamos, en materia Quiero, si me lo permiten Hacer un ejercicio muy rápido Porque seguramente yo les voy a hablar De términos técnicos Entonces, digamos que las músicas Tienen como tres elementos No fundamentales El ritmo Entonces, todo lo que se hace en la música Es ritmo Todo, todo Muchas personas creen que el ritmo solamente es lo percusivo Lo percusivo No Cuando cantamos Cuando un músico toca un teclado Una guitarra Pues hace ritmo Entonces, en síntesis El ritmo se refiere A el orden Y la proporción En el tiempo y en el espacio Porque la música es un arte temporal El segundo elemento que debemos tener claro es El sistema melódico La melodía es como A ver Una sucesión de sonidos Con diferentes alturas Las alturas se refieren a Los sonidos altos y bajos Aquí tengo una guitarra Entonces voy a hacer un breve Por ejemplo A ver cuál se me ocurre Por ejemplo La mucura está en el suelo Y mamá no puedo Con ella Entonces, la melodía Esta es la línea melódica La melodía Por medio de la melodía Podemos reconocer las piezas musicales Estoy haciendo un ejercicio muy elemental Para contextualizar a aquellas personas Que tal vez no conocen Los fundamentos de la música Para que tengan claro estos elementos El tercer elemento es El sistema armónico Esto apareció ya en el siglo XVI Y en música La armonía se refiere a los acordes Entonces, por ejemplo Yo puedo hacer el acorde de fa mayor De do, siete, etcétera La armonía En las orquestas que vamos a estudiar Las llevan los instrumentos armónicos Por ejemplo El piano El bajo La guitarra El acordeón El arpa, etcétera Entonces ya con estos elementos Podemos empezar un poco Hablemos acerca del concepto de música tropical Es un término genérico Que se refiere pues a Músicas de tradición oral Y populares Hibridaciones Etcétera Que se han cultivado pues En la región del Gran Caribe Algunos países de Latinoamérica Y especialmente En nuestra En nuestro litoral Caribe colombiano Bien, entonces Este término genérico Pues para algunos lo aceptan Otros no Pero digamos que Se concibe como Este término Como Como género Que la gente pues le llama ritmo Aires Pero vamos a llamarles Formas O géneros musicales Entonces ustedes van a ver aquí Una cantidad de Denominaciones Por ejemplo Cumbia Porro Fandango Merecumbé Miren la cantidad de géneros ¿No? Que hay Todos estos nombres Se refieren a Ay perdón Perdón un segundito Se me puede Bueno entonces decía que Todos estos nombres Se refieren A denominaciones Para llamar Sonoridades ¿Ok? Son los géneros Son convenciones Tienen acuña Por ejemplo El término Patacumbia Por decir algo Maestro Lucho Bermúdez Y cuando estuvo aquí En Bogotá Creó un estilo Por allá Por el principio De los años 60 Entonces La mezcla De patapata Y de cumbia Él lo llamó Lo bautizó Con el nombre De patacumbia Entonces Así surgieron Las denominaciones De los géneros Que vamos a abordar Más adelante Cada una De estas formas Tiene una característica Propia Que la determina Pues sus componentes ¿No? Las estructuras Ritmo percusivas Sobre todo ¿No? Las líneas melódicas Ya sabemos Que son melodías Las temáticas Es decir Las letras Etcétera Etcétera La orquesta tropical Esto se refiere Pues a un tipo De agrupación ¿Cómo está conformada? Pues por músicos Intérpretes Instrumentistas Cantantes Hay coristas Inclusive hay bailarines ¿No? Etcétera Generalmente Pues bajo la conducción De un director Que interpretan Piezas O obras musicales Esto es Una orquesta Tropical Ahora hablemos De los formatos Es muy claro Que un formato Es como la conformación De las agrupaciones ¿No? Entonces Yo les voy a hablar De por ejemplo Big Bang Jazz Band Una orquesta Un combo Un conjunto Un grupo Un sexteto Esos son formatos Instrumentales Orquestales ¿No? Bien Voy un poquitico rápido En esta parte De contextualización De cómo están distribuidas Estas Las orquestas Tienen unas distribuciones ¿No? En la sección En la sección Ritmo percusiva Vamos a encontrar Congas O tumbadoras Batería O drums Cimbales Cimbales Que le llaman Paila Percusión menor Que pues hay Los bongos Etcétera Claves Tambores Inclusive tambores De amarres Maracas Etcétera Eso en cuanto A la sección Ritmo percusiva En la sección Ritmo armónica Vamos a encontrar Instrumentos Pues que hacen La armonía Como el piano La guitarra El bajo El acordeón Etcétera Y en tercer lugar Pues la sección De viento O metales Incluye trompetas Trombones Saxofones Clarinetes Plautas Bombardinos Etcétera Etcétera Bien Vamos a hacer Un contexto Histórico Antes de Empezar Ya pues En forma Digamos que En Colombia Como en muchos países Hemos tenido Influencia De muchas Vertientes Aquí hay dos Hablemos de La Influencia Europea Entonces A comienzos Del siglo XX Las músicas Que se escuchaban En ese entonces Eran estos géneros Estas formas Danzas Contra danzas Valses Marchas Holcas Pasodobles Jotices Marturcas Minués Etcétera Etcétera Aquí en Colombia Las primeras grabaciones Que hubo Fueron en México En 1908 He grabado El reto Pelón y Marín Pasillos Bambucos Torbellinos Etcétera Pero lo que más Escuchaba Era pasillos Sobre todo Instrumentales El pasillo Es un derivado Del tres cuartos Del bal Y bambucos Cantados Eso era lo que Se escuchaba A comienzos Del siglo XX Esto es muy importante Resaltarlo Las altas cortes Es decir La alcurnia Preferían modas Extranjeras Por encima De las expresiones Locales Entonces tengamos Esto en cuenta Aquí podemos Ya ver Un referente De cómo eran Los instrumentos Y las afinidades De la sociedad De ese entonces Sobre todo Aquí en el interior Miren esto En 1863 Una muestra De lo que se bailaba En Bogotá Valses Los que Les comentaba Ahorita Música Europea De salón Danzas cortesanas Etcétera Miren el tipo De vestuario Aquí podemos Ver otra muestra En la ciudad De Barranquilla 1907 En pleno carnaval Mire cómo Vestían de frac Entonces Aquí ya nos pueden Dar Un referente De cómo Era la música De comienzos Del siglo XX En Colombia Miren en Medellín También pues Digamos que Esto fue Una constante En todo el país La moda Europea Y los bailes Aún todavía Se conserva Pero pues Esto ha cambiado Mucho Un saludo Un saludo Un saludo